¡Sabroso, sabrosita! ¡Hablemos de calidad y garantía! ¡Hablemos de Cemento Regional! ¡El Super Cemento! Nuestro producto es fabricado en Guatemala día a día. Nuestra empresa beneficia a la comunidad. Tenga mucho cuidado. Que no le metan gato por liebre con productos que están en el mercado que perdieron su calidad y resistencia por tener más de 60 días de elaboración. Hoy, mañana y siempre. Construya con Cemento Regional. ¡El Super Cemento! Una mujer, desde cualquier punto de vista, debe lucir bien. No importa su clase social, simplemente debe lucir bien. En Vestidos de Elegancia, somos expertos en resaltar tu belleza. Con vestidos de moda para 15 años, bodas, bautizos, primeras comuniones y cualquier otra ocasión. Sé el alma de la fiesta y déjate asesorar por nuestros expertos. Compra o alquila tus vestidos favoritos en Vestidos de Elegancia. Llama al 5317-4216 o visita nuestro estudio de belleza en 2 calle A2-01, zona 2 de Jalapa, Barrio La Esperanza. Vestidos de Elegancia. ¡Te esperamos! ¡Aquí toparon las plagas! ¡Blinda tu semilla y verás! ¡Blindaje, protege, blindaje, protege, blindaje, da más vigor! Plantas más altas, tallos más gruesos, hojas más anchas y abundantes, raíces verás. La 2 es perfecta para la siembra de semilla de frijol. 12 C por libra, un frasco te alcanza para 50 libras de semilla de frijol. ¡Compra blindaje! De venta en Distribuidora Agrícola El Sembrador. Carretera Aguatibia, Barrio El Porvenir en Monjas, Jalapa. ¡Alerta, Jalapa! El COVID-19 sigue entre nosotros, por eso no bajes la guardia. Usa tu mascarilla, mantén el distanciamiento físico, lávate las manos y recuerda vacunarte cuando sea tu momento. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Salatorio La Esperanza del médico internista y diabetólogo, Dr. Ludin Ruiz, atendiendo en los 7 días de la semana, 24 horas al día. Salatorio La Esperanza, atendiendo las especialidades de medicina interna, pediatría, ginecología, cirugía general, diabetes, traumatología, urología, otorrinolaringología, psicología y más. Asistencia al 7-9-22-39-48. Además, laboratorio clínico, farmacia, atención de emergencias, las 24 horas. Ya no necesitan viajar a la ciudad capital. Dr. Ludin Ruiz, médico internista y diabetólogo, atendiendo la emergencia de cualquier tipo de accidentes. Acá en Jalapa, en Sanatorio La Esperanza. Yo no encuentro la salida. Ya regresamos con más. 101.9 Súbale a su radio. Las 7 de la mañana, con 47 minutos. Teléfono en cabina, 5483-1438. La Sabrozona, 101.9 FM. La Sabrozona, 101.9 FM. La Sabrozona, 101.9 FM.